Este jueves en Coatzacoalcos fueron instaladas cuatro urnas para la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Están ubicadas en el Parque Independencia, el Paso de Lanchas, el Mercado Morelos y el Frente del Parque Rotario. Funcionan como todas las demás desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Creo que veo por primera vez un gobierno que va a entrar, que como ciudadanos nos está pidiendo qué se va a hacer con el dinero de los mexicanos. Y se me hace muy importante. Yo estoy de acuerdo que se mueva el aeropuerto, ya que va a ser un gasto innecesario mantener el actual. O sea, el que se está cumpliendo en Santa Lucía está bien. O sea, el que se está cumpliendo en Santa Lucía está bien.